El Maca acerca al artista alicantino más internacional, de una forma más personal a través de dos exposiciones temporales. Al final, tanto la ciudad de Alicante como el Maca, como el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Alicante, le debemos mucho a la figura de Eusebio Sempere, uno de los artistas alicantinos conocidos internacionalmente por esa figura, ese movimiento, esa geometría, y en la que hoy inauguramos estas dos exposiciones en reconocimiento a esta efeméride alicantina. Eusebio Sempere, Aprender el oficio de pintor, y Eusebio Sempere, Abel Martín. La serigrafía, arte y mucho oficio giran en torno a la figura de la obra del artista alicantino. Eusebio Sempere, Aprender el oficio de pintor, recorre los primeros momentos del artista, ninguna de estas obras había sido expuesta en el Maca, y algunas son completamente inéditas. Son obras de juventud realizadas en los años de formación. Recordemos que Sempere nace en Onil, en el seno de una familia de artesanos del juguete, que la guerra civil impacta de manera determinante a la familia que pierde la fábrica y que tiene que rehacer su vida en Valencia. Una obra compuesta por documentos inéditos de su infancia y juventud. Eusebio Sempere, nuestro artista más internacional, y teníamos que estar aquí, teníamos que apoyar las actividades, y además creo que es una nueva etapa de colaboración, que ya lo he dicho, que como alicantina además me llena de orgullo. Hemos prolongado, podemos decirlo así, el año Sempere, vamos a unirlo con actividades, con un montón de propuestas que se irán desvelando también rosa o a lo largo del año. Hasta el mes de junio todos los alicantinos que se acerquen al Maca podrán conocer el arte contemporáneo de este artista que ha viajado por todo el mundo.